Empezamos doblando en forma de acordeón las cartulinas amarillas previamente cortadas a la mitad para obtener la forma de palma. Esta acción la repetimos tres veces para obtener tres palmas. Tras esto realizamos un corte oblicuo en la parte superior de las palmas. Siguiente, con la ayuda de un bolígrafo sin tapa, enrollamos una cartulina marrón o verde para obtener la rama. Para poder colocar las otras dos palmas tendrás que realizar un corte horizontal en los lados de la rama. En el día final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!